Con el objetivo de preservar la sabiduría ancestral náhuatl, Joaquín Varela Robles elabora el tradicional yolixpa, aguardiente con fines medicinales que existe desde la época prehispánica. De color verde oscuro, el licor es elaborado con más de 14 hierbas, entre ellas toronjil, maltanzin y ruda. De acuerdo con Joaquín Varela, el yolixpa cura distintas enfermedades, entre ellas el empacho y los sustos, e incluso amortigua la bilis después de un fuerte enojo. De sabor fuerte, esta bebida también es consumida para tratar enfermedades como la diabetes o las respiratorias, por lo que es común ver a madres dándoles a sus hijos una probadita. Son cerca de 17 personas quienes trabajan en la elaboración de licores en la finja Santa María Tres Arroyos, que mensualmente vende 600 litros de destilados, incluyendo los artesanales con sabor a limón, maracuyá y zarzamora. Con información e imágenes de Maricruz González enviada Notimex.